El partido Encuentro Social Quintana Roo fue el partido con menos votos, solo el 3.3% de preferencias de la votación, con ello logra mantener su registro, lo mismo que en los otros dos partidos locales, confianza por Quintana Roo que obtuvo el 3.9% y Movimiento Auténtico Social con el 5.4%, lo que significa que seguirán recibiendo prerrogativas y presupuesto público, y lo que es peor, en las próximas elecciones podrán participar en alianzas. La coalición Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, tuvo el 36.6%, en tanto Orden y Desarrollo, conformado por el PAM, PRD y PES Quintana Roo, logró el 24.9%, el PRI amasó 11.7% de la votación y Movimiento Ciudadano el 5.4%. Gracias por ver el video.